Pasamos ahora al plano político porque dirigentes de los diferentes o las diferentes tendencias del PRD niegan que el embajador norteamericano en nuestro país esté mediando en el conflicto interno de esa organización. Tenemos a Juan Reyes en directo y nos amplía al respecto. Muy buenas tardes, Juan. Gracias, buenas tardes. Dirigentes de las tres principales corrientes del Partido Revolucionario Dominicano negaron que el embajador de Estados Unidos en el país, James Wally Brewster, media la crisis interna de esa organización. Consideran que la preocupación que tiene la delegación diplomática estadounidense de la República Dominicana la tienen otros sectores al asegurar que la crisis que vive el PRD no solamente es de esa organización, sino de la democracia dominicana. Héctor Guzmán, del grupo de Hipólito Mejía y Roberto Fulcal, del grupo de Luis Abinadel, coincidieron que, en lo adelante, solo están concentrados en la convergencia, mientras que el sector de Miguel Valga Maldonado, de acuerdo con Carlos Gabriel García, se concentra en la convención de ese partido. Al día de hoy, para ese tema, no ha habido. Tengo entendido que en los próximos días, sí, el embajador va a visitar al presidente Hipólito Mejía, pero no para ese tema. La visita del señor embajador de los Estados Unidos, a Luis Abinadel, no tuvo nada que ver con la situación del PRD. Es una visita normal a un dirigente político. Ellos decidieron conversar por donde el compañero Luis Abinadel, pero no trataron el problema de la crisis interna del PRD. Yo deconozco, de manera personal, cualquier mediación que pueda surgir de una institución como la Embajada Norteamericana. Ahora, sí yo te puedo asegurar que la mediación para este proceso que está viviendo el Partido Revolucionario Dominicano, tiene que ser única y exclusivamente PRDista. De acuerdo con Héctor Guzmán, en los próximos días, el embajador norteamericano, James Wally Brewster, se reunirá con el expresidente Hipólito Mejía. Eso es todo lo que tengo en eso con ustedes, al Centro de Noticias. Muchísimas gracias por tu reporte, Juan. Buenas tardes.